5 de enero del 2019 un rodeo de vacas, de 90 vacas con sus crías una pastura de base alfalfa allá donde está el tractor por delante se ve el bebedero móvil el molino está andando pero está en desuso y lo que está atrás es el tanque porque las pantallas solares hay un poquito de colega esperemos que las vacas se encarguen de ella que las vacas se encarguen de ella